Una canción de Alejandro Lerner A mi parecer maravillosa No hace falta No hace falta Que lo digas No hace falta Que eso llego No hace falta Que lo digas Si nos vemos arriba No hace falta Decir Que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta Que eso llego No hace falta Que lo digas No hace falta Que me llores Si nos vemos Esta misma historia Continúa Solo cambia el escenario El escenario Amor 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 No hace falta Que lo digas No hace falta Que me llores Que me llores Si nos vemos Arriba No hace falta No hace falta Decir Que me quiero Morir A tu lado Amor 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 Gracias por ver el video.